de la noche. Disfruta de tu mañana. Disfruta de tu tarde. Y también de tu noche. Escuchando más música. Más música. Más música. Y menos hablar por hablar. Los temas musicales de hoy para los jóvenes de hoy. Sintoniza suave. Ciento dos punto cinco FM. El sonido joven. Disfruta el jugoso sabor del Pancho Junior de George's Chicken. Acompañado de una deliciosa pieza de sota de pollo.